El tiempo presente en español. Presente de los verbos regulares terminados en ARR. Video número 2. Arreglar. Yo arreglo, tú arreglas, él, ella, usted arregla, nosotros, nosotras arreglamos, vosotros, vosotras arregláis, ellos, ellas, ustedes arreglan. Yo arreglo los problemas eléctricos de mi casa. Aumentar. Yo aumento, tú aumentas, él, ella, usted aumenta, nosotros, nosotras aumentamos, vosotros, vosotras aumentáis, ellos, ellas, ustedes aumentan. Tú aumentas el salario de los trabajadores. Averiguar. Yo averiguo, tú averiguas, él, ella, usted averigua, nosotros, nosotras averiguamos, vosotros, vosotras averiguáis, ellos, ellas, ustedes averiguan. Él averigua las noticias en el periódico. Ayudar. Ayudar. Yo ayudo, tú ayudas, él, ella, usted ayuda, nosotros, nosotras ayudamos, vosotros, vosotras ayudáis, ellos, ellas, ustedes ayudan. Ella ayuda a su hermana enferma. Bailar. Yo bailo, tú bailas, él, ella, usted baila, nosotros, nosotras bailamos, vosotros, vosotras bailáis, ellos, ellas, ustedes bailan. Usted baila muy bien, usted baila muy bien, usted baila muy bien, los ritmos latinos. Bajar. Yo bajo, tú bajas, él, ella, usted baja, nosotros, nosotras bajamos, vosotros, vosotras bajáis, ellos, ellas, ustedes bajan. Nosotros bajamos, nosotros bajamos, nosotros bajamos, nosotros bajamos, besamos, yo beso, tú besas, él, ella, usted besa, nosotros, nosotras besamos, vosotros, vosotras besáis, ellos, ellas, ustedes besan. María besa a su bebé. Borrar. Yo borro, tú borras, él, ella, usted borra, nosotros, nosotras borramos, vosotros, vosotras borráis, ellos, ellas, ustedes borran. Tú borras los errores en el cuaderno. Brincar. Brincar. Yo brinco, tú brincas, él, ella, usted brinca, nosotros, nosotras brincamos, vosotros, vosotras brincáis, ellos, ellas, ustedes brincan. Brincar. Ella brinca la cuerda. Bromear. Yo bromeo, tú bromeas, él, ella, usted bromea, nosotros, nosotras bromeamos, vosotros, vosotras bromeáis, ellos, ellas, ustedes bromean. Ellos bromean. Ellos bromean todo el tiempo. Buscar. Yo busco, tú buscas, él, ella, usted busca, nosotros, nosotras buscamos, vosotros, vosotras buscáis, ellos, ellas, ustedes buscan. Ellos buscan las llaves del carro. Cambiar. Yo cambio, tú cambias, él, ella, usted cambia, nosotros, nosotras cambiamos, vosotros, vosotras cambiáis, ellos, ellas, ustedes cambian. Ustedes cambian las camisetas nuevas. Conjugación de los verbos regulares terminados en ARR. Entra ¿ aslında? No, no. Entra ¿que puede hacer toda una nocheida? El área sanitario mand Millionaire. Sí, sí, sí. No. Entra. Presente de los verbos regulares terminados en ARR video número 2.